las experiencias cercanas a la muerte han acompañado al ser humano desde hace miles de años quizás se las denominaba de otra manera pero personas que han muerto luego han revivido y han contado sus experiencias han existido desde hace muchísimo tiempo hoy en rastros experiencias cercanas a la muerte quiero compartir con ustedes dos charlas una con maría del carmen una persona que en 1968 murió la reanimaron y hoy nos va a contar que vivió durante ese período y además el honor y el lujo de poder conversar con un científico con un médico prestigioso de aquí de españa el doctor manuel sanz se garra que no solamente nos va a explicar de qué se tratan las experiencias cercanas a la muerte basado en la experiencia con sus pacientes sino que a través de años de estudio ha logrado determinar una hipótesis por la cual explica este fenómeno si les gusta pensar si les gusta avanzar en el conocimiento quédense porque este programa les va a contar que es una experiencia cercana a la muerte los pacientes que diagnosticamos de muerte clínica por diversas causas es decir que presentan un paro cardíaco electrocardiogramas plan para respiratorio una reflexión falta de reflejos y falta de actividad mental y que los aplicamos las medidas de reanimación cardio respiratorias de forma rápida inmediata esto es lo mejor y que conseguimos recuperarlos nuevamente a la vida algunos de estos pacientes nos cuentan o presentan una serie de evidencias durante el intervalo de tiempo en los que clínicamente están muertos para contestar esta pregunta vamos a escuchar por un lado el testimonio de maría del carmen en 1968 cuando daba a luz a uno de sus hijos la declararon clínicamente muerta luego la reanimaron y ella va a contar qué fue lo que vivió y por otro lado al doctor manuel sansegarra contando la experiencia de su primer paciente que le relató una experiencia cercana a la muerte recuerden que son dos personas que nunca en la vida hablaron que no se conocen y presten atención a la similitud de las cosas que cuentan claro cada uno desde su perspectiva uno porque la vivió y otro porque se la contaron y además es su objeto de estudio desde hace años me llevan al blog quirúrgico y ahí se desató la nació el bebé cuando yo me levanté un poquitito la cabeza porque no me dejaban levantar mucho levanté apenas para ver al bebé y que llorara y que estuviera bien veo a la doctora toda roja de sangre yo había tenido una tremenda hemorragia a partir de ese momento de la hemorragia yo no me acuerdo más nada que todo lo que vi desde una esquina yo me transporté a una esquina del quirófano y desde ahí te puedo contar todo lo que vi fuera de mi cuerpo ¿cómo estoy viendo mi cuerpo? si estoy acá yo me veía desde arriba como si estuviera en un avión bueno eso pasó un rato y la doctora pidió coramina pidió una inyección directa al corazón me dio de todo, 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 todo y no había forma hasta que me declararon fuera de este mundo o sea, perdón María Carmen, clínicamente te declararon muerta muerta, muerta, sí, sí, sí en un segundo dejé de ver esa luz que estaba viendo y siento que me pegan en la cara pero me estaban pegando mal era la doctora que me estaba tratando viste, las doctoras, las enfermeras, todo que me estaba tratando de reaccionar pero ahí ya había vuelto la primera sensación que tienen es la salida del cuerpo con una sensación de gran sorpresa y desde una altura alta, desde una posición alta pueden observar perfectamente todas las maniobras que se están realizando sobre su cuerpo que le ve sobre una camilla una serie de sanitarios encima se acercó a mí y me tocó su sorpresa fue inmensa porque al tocarme pasó a través mí y no solo pasó a través mío sino que atravesó estructuras sólidas pasó a través de las paredes y me explicó, comentó exactamente todo lo que pasaba en el servicio de urgencias los enfermos que había en el personal que había que en quirófanos de urgencia a gran distancia estaba el quirófano estaban operando una fractura de cuello de femur que yo después todo esto lo comprobé sobre los ordenadores y exactamente todo lo que me contó eso que estaba acaeciendo en aquellos momentos en el servicio de urgencias ¿pudiste cotejar? o sea, preguntarle a la doctora o a los enfermeros o las enfermeras si lo que vos viste fue así callate como a los dos o tres meses porque yo quedé con una herida en el útero y tenía que ir dos veces por semana a curarme a la casa de la doctora y sabés que un día le comenté le digo mire usted me hizo tal y tal y tal cosa ¿y cómo sabés? me dice ¿te contó una enfermera? le digo ¿y qué enfermera me va a contar? yo no conozco a nadie dice ¿pero y cómo sabés eso? y bueno y me empezó a preguntar ¿viste? y le digo sí, lo sé usted me dio una inyección en el corazón gritaba coramina como loca y eso lo sé lo viví pero quedó ahí ella no lo podía creer ella no lo podía creer ¿pero te confirmó? ella era muy no, no claro que me confirmó todo lo que ella hizo pero ¿cómo yo lo sabía? entonces yo decidí de ahí en adelante no decirle nada a nadie porque digo lo único que me van a llevar van a poner y me van a llevar quién sabe dónde ¿contactó con unos seres que ella los llamó seres de luz? seres con unas características más etéreas le ayudaron le orientaron también contactó con familiares esta enferma completamente contactó con su madre que había fallecido hacía tiempo no mucho pero hacía tiempo su alegría fue inmensa vi gente de mi familia pero ¿cómo te voy a decir? sabía que estaba mirando a mi abuela yo no la conocí sabía que estaba mirando a mi abuelo sabía todo menos que que les viera la cara no les veía la cara era todo una cosa como una nebulosa una cosa así pero abuelos que yo no conocí pero yo sabía que eran ellos ¿me entendés? no tenían cara porque si te dijera que tenían cara te estaría mentir estaban como en una nube yo los veía todos blancos sentía su presencia y finalmente hablan todos de una luz y cuando contactan o se ponen en contacto con la luz la sensación de armonía de paz de gozo y sobre todo amor insiste mucho en esto la sensación de amor que notó fue extraordinaria a unos dinteles jamás vivenciados en la dimensión humana cuando ves esa luz y te vas es una una paz es como si no pesaras ni como una pluma nada nada eso es ¿sentiste amor? mucho amor mucha paz pero muchísima paz ante estas coincidencias y viendo que el método científico no le daba las respuestas que él estaba buscando el doctor Sanz optó por hacer lo siguiente pues ante esta situación como médico siempre nos planteamos una serie de preguntas y dos son fundamentales una es ¿cuál es la causa íntima y real de este fenómeno? y en segundo lugar ¿cuál es el mecanismo de producción? lo que desde el punto de vista médico diríamos la etiopatogenia y la fisiopatología siempre que hay un fenómeno ya sea orgánico o anímico como médicos e investigadores lo afrontamos siempre con el método científico según el método científico la muerte física la muerte física supone el fin de nuestra existencia supone el fin de todo entonces ante esta situación yo me pregunto si realmente la muerte física como está mi enfermo en muerte clínica supone el fin de la existencia ¿cómo puedo explicarme estos fenómenos trascendentes? pues mire entonces yo lo que hice es que cogí las historias clínicas de mis pacientes y me reuní en mi hospital en el hospital universitario de Belviche con expertos en disciplinas que yo no conocía como son neurólogos expertos en neurofisiología y los componentes del servicio de psiquiatría psiquiatras y psicólogos y entonces dije que a ver si me podían ayudar a llegar a alguna conclusión en cuanto a la etiopatogenia y fisiopatología ya que mi método habitual de investigación o el método científico me llevaba a este final que hemos dicho muerte que el fin supone el fin de la existencia entonces yo les dije mis enfermos tienen este fenómeno ellos automáticamente los dos me dijeron sí, sí ya lo conocemos estas son las experiencias cercanas a la muerte perfecto dice todo esto es un epifenómeno es consecuencia de las alteraciones del metabolismo neuronal a consecuencia de la falta de irrigación cerebral por el paro cardíaco las células nerviosas son muy de esto son muy sensibles a la falta de irrigación entonces yo les dije oye pensar una cosa está objetivamente demostrada en pacientes que estaban monitorizadas con electroencefalograma en intervenciones muy complejas que podían provocarse la muerte y en algunos de ellos tristemente se produjo la muerte se pudo observar en todos ellos que cuando se para el corazón a partir de los 15 segundos segundos el electroencefalograma es completamente plano es decir que no hay ninguna actividad cerebral no hay ninguna de las 5 ondas que pueden manifestarse desde el punto de vista electroencefalográfico en el cerebro dice no, no todo esto nosotros nos lo explicamos por varios mecanismos dice todos son hipótesis nuestras explicaciones no están demostradas pero hay varias hipótesis primero que son las FM una regresión al sueño REM es el sueño más profundo donde hay unas ondas delta las de mínima frecuencia digo pero no se manifiestan dice bueno pero si son tan pequeñas a veces no otra hipótesis es una epilepsia del óvulo temporal digo bueno pero no hay ninguna manifestación electroencefalográfica de una epilepsia temporal se callaron y si actualmente lo que más se acepta son trastornos de los neurotransmisores los neurotransmisores piensen que son aminoácidos o neuropéptidos que intervienen en la transmisión del impulso nervioso que son ondas electromagnéticas de una neurona a la otra a nivel de lo que llamamos la sinapsis neuronal digo bueno si vosotros aportáis estas hipótesis no demostradas y os voy a hacer una serie de comentarios primero en qué condiciones vosotros veis las alucinaciones ellos me dijeron los psiquiatras por sustancias químicas por ejemplo hay un anestésico general la ketamina que provoca con mucha frecuencia alucinaciones en segundo lugar por drogas los drogadictos y en tercer lugar la más frecuente los grotes psicóticos la esquizofrenia digo mis enfermos no tienen estos antecedentes no me contestan en segundo lugar les pregunté las alucinaciones que vosotros veis en la clínica tienen una estructuración lógica me dijeron en absoluto son totalmente absurdas digo pues las mías tienen una estructuración totalmente lógica tercera cosa que les dije se repiten los hechos fundamentales como hemos comentado con anterioridad dicen absoluto no tienen nada que ver la alucinación de un paciente con la otra son totalmente absurdas y no tienen nada que ver digo pues las mías se repiten tenemos unos ítems que se van repitiendo se acuerdan toda la vida en absoluto me dijeron no solo no se acuerdan sino que les da vergüenza y se olvidan inmediatamente digo pues los míos se acuerdan toda su vida y cuanto más años pasan se acuerdan con mayor detalle cuantos más años pasan se acuerdan con mayor detalle y lo recordás perfectamente por lo que veo porque esto no lo podés borrar María del Carmen ¿en qué año fue? el 21 de agosto de 1968 o sea ya pasó agua bajo el puente ¿no? bastante bastante y lo seguís recordando sí 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 yo cierro los ojos y es como si fuera ayer bueno cierto y por último les pregunté ¿condicionan un impacto psicológico hasta el punto que cambie su concepción existencial y por lo tanto su dinámica vital su rol vital dicen no influyen en absoluto digo pues los míos como después podemos comentar condicionan un impacto impresionante que se repite en todos los enfermos y estos enfermos los sigo porque han tenido patologías severas en consulta externa y sobre todo porque me interesa ver la evolución y el impacto que condiciona la CFM en su en su estructuración psicológica quedaste más perceptiva después de este de haber sensible sensible eso sí sé eso sí sé que es así esa es la palabra es así es una sensibilidad brutal cierto cierto sí firmé donación total total que hagan lo que quieran porque yo en eso no creo yo creo que somos una vestidura un vestido una cosa pero nos vamos con lo más importante para arriba o sea o sea que le perdiste el miedo a la muerte totalmente 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 en absoluto le tengo miedo este no 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 ya te digo y enseguida inmediatamente creo era el 68 ahí yo creo que en el 70 ya firmé todos los papeles en la sociedad y todo para que fuera donada totalmente ¿cómo me explicáis desde el punto de vista científico que si yo estoy reanimando un paciente muerto sobre una camilla haciendo masaje pinchando el corazón aplicando el desfibrilador medicamentos me pueda contar exactamente lo que está pasando en aquel momento en todos los servicios de urgencias y si coges la bibliografía mundial hay casos tan anecdóticos como un enfermo que están reanimando en Estados Unidos y contó lo que estaba explicando pasando exactamente en aquel momento las antípodas en Australia dice esto tampoco tiene ninguna justificación digo ya lo sé desde el punto de vista científico no tiene ninguna presten atención a lo que va a contar el doctor Sanz a continuación porque para confirmar que lo que sus pacientes ven no son alucinaciones dio un paso más allá realizando resonancias magnéticas funcionales en pacientes que han tenido una ECM les solicitamos que comenten que nos expliquen la ECM mientras se les está practicando una resonancia magnética funcional y hemos tenido una gran sorpresa al comentar las experiencias cercanas a la muerte hemos visto que se activa la zona prefrontal del lóbulo frontal esta zona de aquí delante la zona prefrontal es donde tenemos las actividades intelectivas más elevadas del ser humano la actividad intelectiva racional y el liberal es normal que se activen porque están explicando algo que tiene una estructuración lógica y finalmente y esto es lo que nos llamó muchísimo la atención es que se activa el lóbulo occipital en el lóbulo occipital se activa cuando realizamos actos visuales con la visión y actualmente aplicando las neuronas espejo si una persona nos cuenta algo que ha vivido anteriormente y se activa en aquel momento el lóbulo occipital quiere decir que lo vio realmente sus neuronas espejo nos están diciendo que allí se creó unas ondas electromagnéticas propias de aquella visión es decir que lo que dieron y nos cuenta son auténticamente realidades no se lo inventó ante esta explicación le dije al doctor Sanz que si no era posible que si esas visiones que sus pacientes tenían para ellos realmente existían o sea que eran verídicas reales no se podría activar de todas maneras en las resonancias magnéticas esa zona del cerebro y aquí él para contestarme empieza a introducirnos en el término de fractal en la física cuántica y empezamos a acercarnos a la hipótesis que él maneja para explicar las experiencias cercanas a la muerte presten mucha atención porque esto no tiene desperdicio porque esto no tiene desperdicio Maldenbroff un matemático de la universidad de Yale de Estados Unidos introdujo el concepto de fractal ¿qué es el fractal? el fractal es un todo lo que llamamos el holograma total formado por múltiples partes y que cada una de las partes tiene las propiedades del todo y esto vio que le permitía exactamente explicar el fenómeno de la visión el fenómeno de la memoria la visión y la memoria no se localiza en el cerebro en un sitio determinado sino que son ondas electromagnéticas que están por todo cerebro y cuando las vemos y recordamos una imagen es que tenemos ya la onda esta que se ha producido en el momento de la visión nuestro cerebro es una amalgama de ondas electromagnéticas de antiguas vivencias que hemos tenido por esto fractal nos explica el fenómeno de la visión por lo tanto el enfermo que ve y al contarnos nos cuenta con detalle lo que vio quiere decir que ya lo vio con anterioridad condicionó ondas electromagnéticas del objeto que vio y está dentro de la amalgama fractal de su cerebro y cuando lo cuelga lo está hablando o recordando lo que hace es la interferencia lo que él habla y recuerda en aquel momento hace interferencia con la onda electromagnética primaria que originó la visión primera que él tuvo viendo que ni el método científico ni los expertos que él consultaba le podían dar las respuestas que él estaba buscando acude a hablar con físicos teóricos fui a consultar gente muy preparada en la universidad a los físicos teóricos los físicos teóricos son expertos en física cuántica dice le diremos todos los principios fundamentales que están demostrados científicamente en el laboratorio es decir que son 100% ciertos los principios que les voy a enumerar digo pero son complejos digo solo me dijeron solo le queremos comentar que Feynman premio Nobel en física teórica dijo una cosa dijo el que les diga que entiende la física cuántica les está engañando es un mentiroso porque ni él mismo la entendía y esto que fue premio Nobel en primer lugar la física cuántica nos dice que el elemento estructural básico del universo no es la materia todo es energía es el elemento estructural básico del universo entonces yo les dije hombre amigo mío yo me toco mi mano mi cuerpo y yo veo que esto es muy compacto muy sólido esto lo veo materia dice si tú lo ves materia porque es energía colapsada tridimensionalmente dice pero ahora te lo voy a explicar dice tu cuerpo está formado por órganos los órganos por tejidos los tejidos por células las células por moléculas las moléculas por átomos los átomos el núcleo y los electrones que giran alrededor dice si coges estas partículas y las pones en un acelerador de partículas se consiguen llegas a las partículas elementales quarks gluones bosón gravitones y detrás de un quark que hay fotón luz energía tu origen auténtico es la energía como toda sustancia que nosotros concebimos como materia sólo hay energía y la energía tiene dos propiedades fundamentales ni se crea ni se destruye se transforma y por otra parte la energía está en continuo estado vibratorio y se propaga en ondas electromagnéticas de amplitud es decir frecuencia y altura intensidad variables dice esto es un principio esto es inamovible es la realidad estructural del universo muy bien dice bueno pues entonces aceptando esta realidad vamos vamos a comentar me comentaron los principios fundamentales de la física cuántica en el momento que como es algo en estado vibratorio que continuamente se está moviendo en ondas electromagnéticas ellos hablan ya de mecánica cuántica es lo mismo primero descrito por Luis de Broglie Luis de Broglie pudo observar con sorpresa que la energía se podía manifestar como partícula materia y también como onda como energía en realidad partícula y materia y onda y energía son los dos extremos de una misma sustancia de un mismo elemento la energía primer principio esto ya demola la atención segundo principio segundo principio descrito por Neill Bohr premio nobel en física teórica cogió un flujo de electrones pasó a través de unas ranuras etcétera y pudo comprobar que el flujo de electrones se manifestaba como ondas ya lo sabemos son energía pero le llamó la atención que cuando los miraban es decir cuando interviene una conciencia inteligente se manifiestan como partículas como materia es decir una conciencia inteligente es capaz de transformar las ondas electromagnéticas de energía en materia en partículas materiales esto se llama colapsar la energía y esto lo hace una conciencia inteligente nuestra conciencia es capaz de colapsar la energía entonces nosotros ya no somos observadores en el universo somos co-creadores todo lo que vemos alrededor la materia que estamos viendo en cualquier momento es energía que nosotros colapsamos en materia de forma tridimensional por lo tanto el determinismo del método científico es falso nosotros somos co-creadores del universo tercer principio descrito por Heisenberg premio Nobel también en física teórica como está en continuo movimiento las partículas en estado vibratorio es imposible en un momento determinado saber dónde está la electrón y qué velocidad tiene girando alrededor del núcleo esto se llama principio de indeterminación principio de incertidumbre cuarto principio importantísimo este descrito por Rosen y Einstein por Bohm y Berl cuatro premios Nobel los cuatro cogieron un grupo de electrones y los divinaron en dos grupos uno se quedó en el laboratorio y el otro lo llevaron a distancia al otro lado del ZEIMS del TAMASIS en una experiencia entonces cambiaron en los electrones que estaban en el laboratorio una de sus propiedades por ejemplo el spin el spin es una característica un poco compleja de las partículas un eje de rotación y tuvieron la sorpresa que vieron que en el mismo momento que cambiaban una particularidad en los electrones del laboratorio los que estaban a distancia presentaban exactamente la misma modificación había una traes existe una transferencia de información independientemente del espacio y del tiempo hay un paso de energía de unos a otros independientemente del espacio y del tiempo puede ser al otro lado del ZEIMS del TAMASIS o puede ser en las antípodas el espacio y el tiempo es indiferente entonces me dijeron dice mira esto te explica exactamente lo que te cuentan tus enfermos cuando tus enfermos con la ECM te dicen que te cuentan exactamente lo que está pasando en aquel momento en las antípodas en Australia o tu enfermo te dice que está viendo en aquel momento todo lo que está pasando en el servicio de urgencias quiere decir que una información unas ondas electromagnéticas salen del cuerpo que queda ahí muerto que tú estás actuando para recuperarlo y que son capaces de transmitir y conocer y ver lo que está pasando por la transmisión de información independientemente del espacio y el quinta la quinta aspecto y con esto termino los principios fundamentales es que los parámetros que usamos en el método científico algunos de ellos cambian por ejemplo el tiempo el tiempo saben que en el método científico es lineal pasado presente y futuro en cambio en la mecánica cuántica el tiempo es circular esto ya lo describió Einstein y Stephen Hopkins han oído hablar de él qué dijeron pues que el tiempo en mecánica cuántica es circular qué quiere decir que en mecánica cuántica sólo hay el momento actual el presente el ahora la eternidad en mecánica cuántica es la ausencia de pasado y de futuro siempre está en el ahora en el momento actual en el momento presente apliquemos estos principios de la mecánica cuántica al ser humano y el cuerpo humano está formado por materia cuerpo qué es la materia es energía colapsada tridimensionalmente con baja frecuencia es pura energía te lo he demostrado explicándote tu composición que el elemento estructural básico al final era el fotón la energía pero está colapsado tridimensionalmente es decir es una energía de muy baja frecuencia que se manifiesta nosotros a nuestras percepciones de nuestros órganos sensitivos y sensoriales la percibimos esta energía de baja frecuencia como materia dice todo lo que tú concibes como material está vacío dice una mesa tu cuerpo está hecho por millones y millones de átomos coge un átomo tiene un núcleo ya lo hemos hablado y unos electrones que gira imagínate por un momento que uno de tus átomos tuviera el tamaño de una pelota de golf y lo pones en el centro del campo del barça ahora que va también el barça pues lo ponemos en el campo dice ¿sabes dónde están los electrones? en la última hilera de los espectadores y muchísimo más lejos hay enormes espacios entre las partículas supatónicas dice ¿y esto te podría explicar lo que te dicen tus enfermos? digo ¿cómo? ¿qué me puedes explicar? dice tus enfermos te están diciendo que pasan a través tuyo y a través de paredes dice esto quiere decir que hay una energía sutil de elevada frecuencia que aunque el cuerpo esté muerto allí su auténtica esencia lo que le da conocimiento por esto te estructura unas vivencias el cuerpo no dice nada es una energía que sale y es capaz de estructurar las experiencias cercanas segundo aspecto desde el punto de vista antropológico hemos visto cuerpo la mente dice desde el punto de vista de mecánica cuántica es facilísimo cualquier actividad anímica es energía de alta frecuencia son ondas electromagnéticas un pensamiento la conciencia la memoria un sentimiento cualquier cosa de actividad anímica es ondas electromagnéticas de alta frecuencia así como un método científico no te lo explica esto es lo más fácil de explicar es decir tienen una frecuencia tan elevada que ya sobrepasa el colapso tridimensional es pura energía ondas y en tercer lugar entonces por lo que te he contado y lo que me cuentan tus enfermos tienes que aceptar que hay una conciencia no local lo que en la filosofía oriental la llaman la supraconciencia una conciencia que está por encima es una energía muy sutil que no la podemos ver ni percibir es nuestra auténtica identidad es lo que nos hace únicos e irrepetibles es la que tiene la capacidad de colapsar la energía en materia esta conciencia no local es nuestra auténtica identidad o sea que desde el punto de vista cuántico tenemos cuerpo energía de baja frecuencia mente energía de alta frecuencia supraconciencia o conciencia no local que tiene continuidad fuera del cerebro que es una energía tremendamente sutil que no podemos percibir esta es me explica los fenómenos y los hechos que no me explicaba el método científico me lo dice y me demuestra otra cosa que la muerte física del cuerpo que yo estoy luchando allí para recuperarle el corazón que recupere su contractibilidad y la circulación sanguínea es una cosa es como un traje una cobertura pero su auténtica identidad es la que me cuenta a mí la experiencia cercana a la muerte es la que me cuenta que puede estar en cualquier sitio que puede pasar estructuras sólidas es decir que tenemos algo más que el cuerpo y esto objetivamente por lo que les he dicho antes de la resonancia magnética funcional que lo que cuentan es cierto y por estas realidades estructurales desde el punto de vista cuántico tenemos algo una energía sutil nuestra auténtica identidad que es independiente del cuerpo el cuerpo lo tengo muerto allí yo estoy luchando y esta persona sale y tiene vivencias que me las cuenta después a distancia independientemente que cumple los principios de la física cuántica de la energía la física cuántica nos permite explicar muchos de estos fenómenos si esta conciencia no local es capaz de salir del cuerpo observar tener conciencia de lo que está sucediendo a tal punto que puede hasta recordarlo cuando regresa al cuerpo es posible que esta explicación que nos está dando también pueda ser el pie para explicar otros fenómenos que hasta ahora se denominan paranormales evidentemente nos faltan muchas cosas que conocieron estamos abriendo una puerta estamos viendo una luz con todo lo que hace referencia a lo trascendente nos falta mucho por saber pero no solo las experiencias cercanas a la muerte son manifestación de esta situación nuestra trascendente de esta conciencia no local que es energía sutil fuera de nuestra capacidad perceptiva hay otras manifestaciones como usted dice por ejemplo las vivencias de los moribundos son más frecuentes de lo que ustedes se imaginan tengo experiencia he visto morir tristemente en el servicio enfermos con patologías irrecuperables intratables y en fase terminal es frecuente que es la comunicación al final del enfermo que está muriendo en los últimos momentos con familiares o conocidos ya fallecidos es decir que hay una salida de su trascendencia de su conciencia no local las vivencias de los moribundos más frecuente de lo que se me ocurre la telepatía la precognición las vivencias místicas la reencarnación todo esto son manifestaciones de lo mismo quiere decir que nosotros somos cuerpo y tenemos un espíritu que es una energía sutil y esta energía se puede manifestar de otras maneras no siempre es con las experiencias cercanas a la muerte todos estos fenómenos trascendentes son manifestaciones de las conciencias no locales piense que después de nuestra muerte física nuestra conciencia no local nuestra auténtica identidad pasa lo que se llama un universo paralelo es decir que está en otra dimensión energética dentro del concepto actual de multiverso que apareció por la teoría de unificación de la teoría de las cuerdas y supercuerdas es decir que todas estas manifestaciones que usted ha citado y que le he citado son ni más ni menos que manifestaciones de distintas formas de nuestras conciencias no locales en mi país y también puedo dar fe que en Buenos Aires en Argentina también en Uruguay y en Argentina hay muchos médicos con los que he intentado contactarme que también relatan este tipo de cosas cuando uno habla con ellos de manera privada pero cuando uno les dice se anima a contarme esto me dicen no porque me puede costar mi cargo me pueden tratar de loco me pueden puede bajar mi imagen a nivel profesional y entonces uno lo escucha usted y una de las preguntas que me imagino que la gente de mi país está haciendo es ¿cómo usted cómo lo ha afectado a usted hablar de esta temática y si ha tenido como sucede en en otras regiones del mundo algún inconveniente en tratar la temática o sea ¿cómo ve usted esto? ¿vamos avanzando en poder unir estas temáticas esto que relatan los pacientes con la ciencia convencional con la medicina o todavía estamos trabajando en eso? Le agradezco la pregunta porque es una de las preguntas más frecuentes miren en primer lugar en el ámbito sanitario tristemente aún impera siempre el método científico cartesiano y mintoniano el método científico yo estoy convencidísimo y cada vez hay más científicos y médicos y sanitarios que lo están viendo y aceptando por suerte estoy haciendo una labor muy intensa de difusión que el método científico nos tiene encerrados en un armario nos permite conocer una parcela del cosmos pero las paredes del armario nos limitan tanto y hemos de ser valientes abre la puerta y salir y fuera de este armario hay una inmensidad infinita hemos de aceptar que no podemos actuar única y exclusivamente con el método científico que es materialista es realista es objetivo es causalista positivista y hemos de junto yo no voy en contra al método científico soy un gran científico es decir yo potencia al máximo la ciencia en mis enfermos y en mis estudiantes de medicina y en los residentes que formo con investigación en laboratorio en animales de experimentación en la clínica humana a la cabecera del enfermo pero esto no quiere decir que el progreso científico que es útil y necesario y fundamental pero aparte del método científico hay algo más hay un método ideológico y trascendente y tenemos estas pruebas objetivas que nos lo demuestran y la física cuántica lo que está demostrando es que método científico y método ideológico trascendente no son opuestos sino que se complementan el abismo que había establecido el método científico entre ciencia y metafísica religión filosofía entre materia y espíritu este abismo lo rompe lo hace desaparecer totalmente la física cuántica efectivamente en el ámbito sanitario me cuesta mucho y le voy a decir una cosa tengo que ser valiente evidentemente modestamente le digo no con orgullo pero si se lo digo ciertamente mi trayectoria profesional me respalda mucho es decir que yo cuando digo esto saben que les está hablando una persona que ha sido durante muchos años tiene un peso específico dentro del ámbito sanitario desarrollando investigación científica 100% y con mi ejemplo en mi actitud pero también soy capaz de ver que hay algo más el enfermo tiene miedo de contárselo al médico porque el médico no le hace caso incluso hay casos descritos en la literatura mundial que enfermos que han manifestado porque les llena su vida estas vivencias al médico estas vivencias planta chalo de psicópata incluso hay casos que han sido tratados médicamente como psicópatas pero les puedo decir que luchando difundiendo he dado conferencias incluso en mi hospital ante los médicos cada vez se están abriendo más por lo tanto me cuesta pero hay que ser valiente y continuar en este camino esa es una pregunta más personal a usted toda esta temática supongo que como ser humano también lo ha afectado también ha sido seguramente algo diferente en su vida que lo ha hecho pensar de otra manera o ver otras realidades que quizás hasta hasta antes de estudiar esto no las veía de esa manera simplemente saber cómo lo afectó a usted y si ha sido un antes y un después en su forma de ver las cosas tiene usted tiene usted toda la razón como médico y como científico era una persona tremendamente materialista es decir que me fundamentaba estrictamente en el método científico y lo que no era científico para mí no tenía valor no existía esto me ayudó muchísimo me ayudó muchísimo a despertar y a conocer a investigar a buscar a ponerme en contacto de la manera mayor posible mi auténtica realidad existencial mi conciencia no local cambió mi vida y cambió mi vida mejorándola lo mismo que dicen los enfermos te vuelves más empático más altruista pierdes la afección por lo material y después esta sensación que cuentan los pacientes de espiritualidad de necesidad de proyectarse hacia su origen también le he manifestado de una manera importante y de la manera en que más la puedo expresar es en los estados profundos de meditación se lo digo en serio y me gustaría acabar o finalizar diciéndoles una cosa que yo me la he planteado también muchas veces totalmente estoy de acuerdo con las palabras que dijo Sócrates uno de los grandes sabios de la antigüedad grecia Sócrates el más sabio lo que hablaba en el águera en la plaza pública le decían que era el gran sabio y él decía yo modestamente no me atrevo ni siquiera me atrevo a decir que enseño lo que intento es hacer pensar yo les digo lo mismo a los que me oigan no se crean dogmáticamente lo que les digo yo creo esto porque lo he razonado lo he investigado he estudiado he procurado demostrármelo hasta que me he convencido de esta realidad y esto es lo que tiene valor para mí y para ustedes tendrá el mismo valor lo que les he dicho yo yo intento abrirles una puerta una ventana por donde pueda entrar algo de luz pero ustedes lean estudien mediten hagan todo lo necesario para que ustedes lleguen a su convencimiento real de que somos algo más trascendente que el simple cuerpo esto es lo que tendrá valor para ustedes personas como María del Carmen como el doctor Sanz cada uno desde su perspectiva desde su lugar son los que nos permiten avanzar en el conocimiento son los que nos permiten seguir manejando hipótesis y conociendo sobre este magnífico e intrigante mundo de las experiencias cercanas a la muerte y como ven poder quizás encontrar la explicación de este fenómeno y que sea tal vez la explicación de otros de todas maneras lo más importante hasta hoy en día es que estas experiencias le han sumado a ambos protagonistas muchísimo a nivel humano y para terminar simplemente agradecerles haber estado ahí que ojalá como dice el doctor Sanz esto nos haya hecho pensar y los dejo con su último consejo muchas gracias y será hasta la próxima y yo les pregunto entonces nacer la vida para usted que es que supone si en el otro lado se está mejor porque se viene aquí y que finalidad que finalidad le ve y la respuesta la respuesta unánime también dice la vida es maravillosa hay que vivirla intensísimamente hay que aprovechar cada momento de nuestra vida es una riqueza la vida venimos aquí a aprender la vida es una enseñanza y lo que nos llevamos son vivencias experiencias recuerdos memoria aprendizaje y cuanto más nos llevemos mejor hay que vivirla intensísimamente dice la vida es maravillosa hay que vivirla intensísimamente con esta la vida es maravillosa es maravillosa la vida es maravillosa y todo la vida es maravillosa Gracias.